¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Maldur's Gate 2, Saddles of Amn, en Anse Edition. Vamos a ver, en el capítulo de hoy, no sé qué vamos a hacer, imagino que primero acabarnos esta mazmorra y luego ya veremos. Lo dejamos aquí justo antes de cruzar y a saber. La verdad es que esta mazmorra no me la sé mucho, pero esto creo que... Bueno, esta zona parece que solo es una sala. Esto creo que es la forma en la que salimos de aquí. Ahora veremos. Aquí está el abuelo de Balikar. Los hilos de vuestra calaña, os habéis interpuesto en mis planes durante demasiado tiempo. No pasarás. Cumpliré el voto de mi familia y acabaré con tu asquerosa vida de una vez por todas. No has entendido nada, mortal. No soy el que buscas. Este es solo su cuerpo. Y tu intromisión ha provocado que la esfera salte de nuevo a mi propia dimensión. Renegado del plano material, mi venganza será cumplida. Es una pena, ¿sabes? Te vas del plano material porque te están tocando las pelotas y no paran de traerte al plano material. El plano material, para los que no lo sepan, es el mundo real, vamos a decir, ¿vale? Donde vive la gente normal, ese es el plano material. Vale, no recordaba que tuviéramos que venir aquí a matar a la VOC, pero... O sea, que es un... 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 No muerto, igual uso esto. Vamos a ver, tenemos esto, tengo algo más... Eh, no. No, supongo que no. Supongo que realmente no tenemos... Podría expulsar muertos vivientes. Vale. Vale, ¿qué os hago? Manto mejorado, protección contra la energía y desvío de conjuros. Desvío de conjuros no me molesta mucho. Pero para manto mejorado tenemos algo... Joder, me he dado cuenta que hemos aprendido el conjuro este roto. Esto no quita manto, manto es mucho más nivel. Teníamos el conjuro este que aprendimos... Ah, pero lo que pasa es que creo que todavía no puedo lanzar nivel 6. De verdad. Perforar magia. Una cosa que no dije en perforar magia, pero que... Si lo leíais, quizás os diérais cuenta, podemos bajar. Eh, la resistencia mágica hasta 15%. Lo cual es... Es bastante. Es... Es, eh... Bueno, pues eso, un 15% más de colar un conjuro, básicamente. Vale, tenemos expulsar conjuro y tenemos... Tú solo tienes expulsar conjuro. Y expulsar conjuro no va a funcionar mucho. Eliminar magia... 50%, 5%. Ya. Va a tener más nivel de lanzador el que nosotros. Así que esto... O sea, eliminar magia está muy bien, ¿vale? Eh... Anula los efectos de la magia sobre cualquier enemigo que se encuentre en el área de efectos. Esto incluye efectos producidos por conjuros, tal, 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 tal. Sin embargo, no afecta a objetos mágicos, encantados... Bueno, tiene un montón de cosas, ¿vale? Pero si el enemigo te saca niveles de lanzador, que eso significa niveles de clase de lanzadora de conjuros, tienes menos posibilidades de sacarlos. Así que realmente... Lo que pasa es que este... A ver qué cosas se había puesto. Desvío de conjuros y protección contra la energía. Protección contra la energía... Esto es el daño de fuego y de frío y estas cosas. Manto mejorado... ¿Qué es el que se ha quejado? Masi. Ah, pero eso creo que simplemente es por el porcentaje. O sea, no por el porcentaje, por el... No porque es un arma más tres. Bueno, tú sigue tirando ahí, a ver qué pasa. Palabra de poder atontar. Targara se lo va a comer. Ah, pues no se lo ha comido. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a tener que tirarle cosas porque... Porque no le está entrando nada. Vale, brecha. Armadura. Manto y manto mejorado. Bueno, vamos a probar con brecha primero. No ha hecho nada. Perfecto. Algo más que tengamos que hacer. Eso no va a entrarle. A ver, se le acaban pasando, ¿vale? Los conjuros que estos de superprotección duran poco, pero... Pero creo que he gastado todo lo que tenía para que fuera medio útil. Solo tenía un conjuro, pero no me lo puedo creer. Ningún conjuro de estos va a ser los muy útil. Voy a lanzar un quitar el miedo por si le da por tirar un miedo. Para que no raye. Disculpa. Repite el nabo. Bueno, podemos intentar eliminar magia, pero esto no va a hacer nada. De hecho... Ah, no lo he tirado. De hecho, tú... Tienes este disipar... Que, bueno, no es... No es muy superior. Pero... Algo ha hecho. La Vogue, efectos de dispersión. Y Tarkala ya le ha hecho daño. Y Valigar le ha reventado también. Le ha hecho un crítico. Empezamos a eliminar magia. Y bueno, hay efectos de lucero del alba más dos a el veneno. Pero le hacemos daño. Le estamos reventando. Oye, pues sí. ¡Hostia! ¡Pues no! ¿Dónde estoy? ¿Se ha ido la fuerza que me poseyó? ¿Qué es esto? ¿Otra trampa? ¿Quién sois? Apenas... Apenas puedo veros. Soy vuestro descendiente, la Vogue. Soy Valigar Cortala. Y no permitiré que toméis mi cuerpo para prolongar vuestra vida. Que sigáis vivo, acabaré con eso ahora. Cortala. Sí, ya recuerdo. Mi familia. Oh, me estoy muriendo. Valigar Cortala. De eso podéis estar seguro. Nada podría proporcionar mayor alivio. Nada me podría proporcionar mayor alivio. No sé qué coño me ha tirado. Que me ha reventado. Que por eso justo he pulsado espacio. Eh... ¿Qué he lanzado? ¿Esto es el escudo ígneo? No. Horrible marchitamiento. Ahí está. 74 puntos de daño mágico. Padre de Dios. Eh... Eh... Os aviso, nigromante. No me confundiréis. No estoy tomando por un necio, joven. He estado aprisionado en mi propia mente por aquella extraña fuerza durante muchísimo tiempo. La muerte será una bendición. ¿Tratáis de decirme que no sois más vado? ¿Que vos no sois el mago que se alimentó de su propia familia como haría un necrófago y cuyo legado ha perseguido a mi familia desde entonces? No, no. Yo soy él. Yo soy todas esas cosas que habéis dicho. Y más. Me he pasado una eternidad impidiendo que esta fuerza obtuviera los secretos de la esfera de mi mente. No podía permitir que eso se desatara sobre... Mi hogar. Os doy las gracias por acabar con su existencia. ¿Y esto os debería redimir por todo lo que habéis hecho? Yo digo que es un castigo apropiado. Desde luego que lo es. He pasado años de dolor y angustia reflexionando sobre mis pecados, Valigar. No puedo ofreceros otra cosa que mis condolencias, si os he traído dolor. Yo... Si pudiera llamarlos de vuelta... Ah, si pudiera volver atrás y convencer al hombre que fui una vez que la esfera era una misión nacida de la soberbia y condenada al fracaso. Pero no puedo. La muerte me llegará pronto y acabará con una vida que se ha prolongado en demasía. Me gustaría pediros una cosa, Valigar. Cortala. Aunque sé que no tenéis ninguna obligación de otorgármela. Yo... Yo no... ¿Qué me pediríais? Me gustaría ver el cielo de mi mundo natal una última vez. Alcanzar la paz sabiendo que he muerto en el lugar en el que nací hace tanto tiempo. Me estoy muriendo y quisiera hacerlo bajo mi propio sol. A cambio... A cambio os diré cómo volver con la esfera planar a nuestro propio plano. Me... Me alegro que entrarais en la esfera cuando lo hicisteis. Fui capaz de mantenerla alejada de la fuerza. El hecho es que la esfera tenía una defensa contra la intrusión. Viajaría automáticamente a otro plano. Una trampa. Eso me habría permitido hacerme cargo de los intrusos. Como yo quisiera. Pero eso fue en otro tiempo. Llevadme a casa, Valigar. Cortala. Y os diré cómo. No... ¿No es un truco? No es un truco, descendiente mío. No tengo fuerza para trucos. Ni los deseo. Os lo pido humildemente. No sois la clase de persona que yo creía, Lavoc. Haré... Haré lo que decís. Muy bien. La esfera... La esfera obtiene el poder del corazón de un poderoso demonio. Nuestro último viaje ha desgastado por completo la fuente del poder del último corazón que tuvo la esfera. Tenéis que ir al plano... Y conseguir el corazón de otro demonio. No sé cómo, pero tenéis que hacerlo. Traed el corazón a la sala de máquinas de la esfera y colocadlo dentro del golem que hay allí. Y yo pondré a punto los controles mientras estáis fuera. Pero hacedlo rápido, Valigar. Hay cosas que se conmoverán en los planos cuando sepan que la esfera ahora está aquí. Id. Yo trataré de resistir lo suficiente. Vale. Tenemos que salir pitando de aquí. Porque como nos comamos otro tic, nos morimos. Hostia puta. Menos mal. ¿Lo has pensado bien? Sí. Como ves. Uf. Vale, bueno. Pues... Ah, igual suelo... El horrible marchita también parece que suelo salto una vez. Bueno. Pues... Ah, es que no tenía esto. Y hacía yo. Que estaba muy tranquilo. Vamos a tirar unas curas aquí. Vamos a tirar una cura aquí. Tú te vas a hacer una imposición de manos. No tienes imposición de manos por tu tipo. Tú... No has sufrido daño. Así que todo guay. Mira, vas a curar a... A este para que no lo cure a Eri ahora. Creo que con eso no lo cura. Pero vamos a ver. A ver. Vale. Vale. Porque ahí se va a regenerar bastante rápido con el anillo. Vale. Pues eso. Tenemos que ir a matar a un demonio. Básicamente. Y traer su corazón. Y ya está. Esto está abierto. No. Estaba cerrado. Vale. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar un nuevo slot. Episodio 53 ya. Me pregunto si llegaremos a 100 episodios en esta serie. O... O si podría acabar antes. Vale. 3.000 monedas. Unos birotes. Unos diamantes. Gema de barra lunar. Polimorfarse. Y... Terror. No. Arrebato emocional. Mucho mejor que terror. Polimorfarse. Vale. Estos... Ya tengo... Hay día de guardón diamante. Así que estos los podemos vender. Y... Estos creo que son muy caros. Estas. En esta llevamos algo o no. Esta está vacía. Y estos birotes... Ni puta idea de qué son. De mordedura. Vale. Debería haberlo sabido. Solo tienes que señalar la dirección. Vale. Pues tenemos que encontrar la forma de ir al sitio. Solo tenemos dos salidas. Vamos a empezar por esta de aquí. Ya estamos. ¿Qué estás haciendo? Ah, esto es Tarkala volviendo sin vulnerable. Como suele hacer. ¿Y esta puerta? ¿A dónde nos lleva? Que esa... No. Esa también nos saca. Vale. Creo que tenemos que ir por las dos. Pero no sé por cuál tenemos que ir. Pero vamos a esperar a que a Tarkala se le pase... Su... Su movida. Esto es que además es parte de la... Es parte de su script. Este de aquí. Porque cuando no tenía... Eso es parte de esto, quiero decir. Pero no tiene nada aquí. O sea, no tiene el... Usar conjuros defensivos. Usar actitudes especiales. No sé por qué lo tiras sola. Lo que me raya. Bueno, vamos a ir hiriendo. Total, dura un par de asaltos. Cago en la leche. Tarkala. Quédate aquí. Y no luches en esto. Este combate va a ser un asco. Pero nos pueden lanzar confusión. O sacar más. Mira, ahí hay confusión. Masi, por favor. A ver. Madre de dios lo que se ha liado. Sí, no lo he pensado bien. Podría pegar con Tarkala. Pero mientras sea invulnerable no quiero. Lo que pasa es que se va a morir. Este, ya está. Vale, vamos a recargar y vamos a fingir que no ha pasado esto. Es que es una mierda la cosa esa de la invulnerabilidad. Y no sé dónde más mirarlo. Ay, mira, ya no lo tiene. Vale, vámonos. A ver si... A ver si podemos ir antes de que lo tire. Vale, vamos para allá. Esta será tu ruida. Si lo matamos rápido... No hemos podido. Rápido, aquí. Vale, hay alguien... Stun. Bueno, Stun. Confuso. Tarkala. Madre mía. Están... Tarkala es que mete unas hostias a los miembros del grupo. Particularmente a los miembros del grupo, quiero decir. Vale, pero por lo demás esto no era nada. No, Toch. Dios mío. Tarkala, please. No. Pobre. Cuánto dura. Confusión. Mira, eso me gusta. Eso está bien. Que siga yendo para allá. Vale, ya está. ¿Necesitas algo? Dalo por hecho. Venga, y esto se pasa también. Y esto no es nada. Por favor, que no haya una trampa aquí. Gracias. ¡Ey! ¡Ey! Esto está muy bien. Vale, vamos a ver. Creo que esto es un bastón... Igual es... Por favor, que sea más dos. Vale. Que al menos vale más dinero. Ah, y teníamos eso, estas cosas. Bastón más uno. Vaya mierda. Por supuesto. Onda más dos. Otra mierda. Va a vender. Y estos son promos más uno. Vale. Vamos a ver si podemos... Aprender este par de conjuros. Polimorfarse. Y arrebato emocional. Arrebato emocional... Es... Es muy violento. Es un conjuro de nivel... Cuatro. Al lanzar este conjuro, el mago puede alterar el estado emocional. Y básicamente les hace subir y estas cosas. Pero... Es... Es bastante... Bastante heavy. Porque dura un montón. Así que... Vamos a asegurarnos de que lo aprendemos. Pero además... Con conjuro. Que probablemente no lancemos nunca. Pero el día que lo lance, veréis que risa. Vale. Masi está hecha mierda. Espero que el demonio al que tenemos que arrancarle el corazón... Bueno, pues que no me reviente básicamente. Pero me imagino que es lo que pasará. Vamos a ver. Creo que es aquí. O sea... Recuerdo que era un sitio muy... O no, esto es peor. Solo tienes que señalar la dirección. Vale, tú vas por ese. Tú vas por este. Tú vas por este. Y tú vas por este. ¿Necesitas algo? No te doy miedo. Bueno, masi tiene la ventaja de que... Tanquea un montón. Porque tiene... Muy baja clase de armadura. Entonces si justo van a pegarle a ella... Pues no pasa nada, como veis. Y un par de pergaminos de... De identificar. Los puedes llevar tú. Llegaros encima así y ya está. Vale, hemos sacado un par de joyas también. Ah, y eso. Y pociones. Vamos a quedarnos... Dos. Y vamos a ir pasando. Porque tú, por ejemplo, casi no tienes. Quédate cuatro. Tú... Quédate una. Y tres... Para ti. Mira, tenemos cinco todos. Perfecto. Parece que está hecha aposta. Sí, sí, están contentos. Los personajes buenos están contentos. El personaje neutral no se queja mucho. Y de hecho tú... Tú eres bueno también, ¿no? Neutral, bueno. Hay alguien... Solo... Solo Jan va a quejarse en algún momento. Joder, la verdad es que son todos legales buenos. Es un grupo... Bueno, la hostia aquí... El... Fin. Pero bueno. Está aquí. Oh. Vale. Echaré una más veloz que Chiti. Mira tú. Directamente. Vale. Alguna de esas cosas es interesante. Creo. Protector del segundo. Esto es una armadura más dos. Triste. Esta hacha. Hacha de batalla de Mauletar más dos. Es un simple hacha más dos. Y punto. Ni siquiera es de las que... De las que vuelan ni nada. Esto es a su orilla. Y esta es un ninjato más uno. Y dar dos. Pues vaya. No sé. Creía que sería algo. Bueno, tenemos un poco de historia aquí y eso. Pero... Pero... En fin. No sé. O sea, es que esta hacha es peor que esta. Obviamente. Esta es que es muy buena. Esta es más tres. Pero... Si la comparamos incluso... Bueno... Eh... Supongo que podríamos llevarla ahí. Pero es que es peor que llevarla con un Dani más dos. Por... Por motivos. Obvios. Y el caso es que hemos tenido hachas más dos. De esas voladoras que van y vuelven y... Como esto. El lanzable. Como esta que es lanzable y eso. Y... Y... Pues eso. Son mejores. Vale. Esto es para vender. Tú tienes... Esto... Voy a mover las cosas. Y... Lo que vamos a hacer va a ser... Vas a pillar tú lo otro. Oye. Pues dónde está la... ¿Dónde está la otra puerta? Estoy confuso. Tenemos... Hay una puerta que no hemos tomado o algo. Un segundito. Una salida que no he visto o algo así. Porque... De a puta. Hemos abierto aquí las puertas. Eh... ¿Por dónde se va el demonio? ¿Será por la zona anterior? Puede ser. Puede ser. Puede que sea en la pantalla principal esta. Que simplemente aquí hay algo que no... Vale. La apertura. Salida. La salida. Ah. Igual es en este plano. Igual. Vale. Hemos viajado al plano. Dónde está... Dónde está el demonio. Va a ser eso. Vale. Vamos a... Darle el anillo un rato a Masi. O sea, ahora no estamos en el plano material. Entonces si vuelvo atrás va a estar el demonio afuera. Eso es lo que va a pasar. Ah, no. Es esto. Claro. Esto no lo hemos hecho. Eh... Pero es que, claro. Sigo sin tener... La forma de hacerlo. Vamos a ver. Estas cuatro runas son la clave para abrir la puerta. Hacia los niveles inferiores. Tocad... Cada una de ellas en el orden correcto. Pues si falláis, se descastiga por el guardián. Vale. Entonces... Creo que es así. Vale. En plan una X. Pero no lo tengo claro. Y no sé. No sé si en algún sitio deberíamos haber visto dónde es. Pero vamos a ver. Estás demasiado lejos. Vale. Eso parece correcto. Parece correcto. Y ahora... ¿Es este? Parece que sí. Vale. Pues esto recordaba que era así. Pero no recuerdo... No recuerdo... No recuerdo por qué. O sea, no recuerdo dónde lo saqué. O sea, sé que... A ver. Sé que esto me lo dijo alguien. Vale. Me lo dijo el amigo que me dejó el juego. Pero no sé... No sé si me explicó por qué era el orden. Porque recuerdo que la última vez lo hice un poco al tuntún. Pero no sé... Bueno, pues nada. Pues aquí tenemos esto. Entonces igual por aquí, simplemente. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. ¿Qué debería haber guardado? Bueno, tiene el auto guardado antes de estos cambios. ¿Será este el sitio? Por favor, que no haya una trampa ahí. Gracias. Ya esté... No, esto no tiene pinta de ser el sitio. ¿O no? ¡Eh! ¡Tolgerías! Voy a ir yendo para allá. De hecho... No, vamos a hacerlo así. Tú vas a venir aquí. Y tú vas a ir viniendo para acá. Sensata. ¿Queríais poder seleccionar a los magos encapuchados impunemente? Ahora vuestra única recompensa será la muerte. Y va a ligarse la nuestra. Nunca. Jamás me tendréis a mí ni a vuestra preciosa esfera. Idiota. Deberíais haber corrido más lejos. Os hemos seguido a través de las puertas que habéis ido abriendo, utilizándoos como queríamos. Ahora sufrid nuestra ira. ¿Cuántos son? ¿Son solo dos? No lo hemos cortado. Bueno, este lo podemos matar. Hostia. Esto es otro... ¿Pero cómo puede tener este un horrible marchitamiento también, chaval? ¿Estamos locos? Vale. Vamos a ver si las cosas salen en orden. Y tú puedes ir a pegar a este. ¡No! El horrible marchitamiento. Es que mirad todo lo que ocupa, chaval. Esto es un poco heavy. ¿Sabéis lo que os digo? Vale, pues va a estar tolojerías ahí. Sabía que lo podías encontrar aquí. No sé cómo se supone que ha llegado al otro lado. Pero bueno. Claro, el problema es que si va a tirar menos horrible marchitamiento... Joder. O sea, fijaos con qué vida hemos entrado. Y creo que ha matado a dos. Atracada la ha matado, obviamente. Si no, no habríamos tenido Game Over. Pero... Bueno, supongo que al otro habrá sido a Valigar. Es que no me he fijado quiénes habían muerto. Pero había muerto más gente. Vale. Bueno, sabemos lo que hay. Así que vamos a prepararnos. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos bendición. Tú... No te lanzas conjuros. Tú... Puedes... Curarte. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a parar. Tú vas a tirar el salmo. Tú vas a tirar la bendición. Y tú vas a lanzar... Una invisibilidad en un radio de tres metros. Y ahora abrimos la puerta. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se pispan. Enemigo divisado. Vale. Vamos a ver. Masi, ponte aquí. Tú, ocúltate. ¿Cómo no has logrado esconderte si estás... Si eres invisible? Vale, tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Ponte aquí. Vaya, por Dios. Bueno. Parece que ya han empezado las hostias. Por la inteligencia artificial. Lo han visto claro. Por mi honor y por la justicia. Pero no os voy a decir la frase. Bueno. No, el horrible marchitamiento. Pero nadie ha muerto. Tiene invulneabilidad a armas... Vale, no se dice su mierda. Protecciones, varias... Vamos a ver si le puedo tirar el disipar. A ver, ahí. Ahí va. Vale, ha funcionado. Vamos a ver este anillo. Tú estás atontada. Creo que... Creo que está espatarrada. Ah, no, está... ¿Qué te pasa? Se supone que está atontada, pero no sé. Exactamente. Vale, y este anillo... Vamos a ver. Al anillo, al anillete. Este... Este es gracioso. Te hace daño y te manda volando. No está mal. Te lo puedes llevar tú. Por si algún momento te... Te toca. En plan... Se acerca alguien, pues lo mandamos... A tomar por saco. Es bastante daño, de todas formas. El problema es eso, que te manda para atrás. Entonces, para personajes que van a melee... Es un poco... Es un poco coñazo. Sí. Por cierto, una cosa que podemos hacer es darle a Valigar cierto bastón, ¿vale? Que hace un montón de daño extra. Y que, bueno, es un bastón. Entonces, los bastones, pues que por sí no son armas muy interesantes. Pero ese tiene como un montón de daño base. ¿Qué pasa? Que Valigar puede apuñalar por la espalda. Pero solo puedes apuñalar con armas de pícaro. No puedes apuñalar con armas de explorador. No puedes apuñalar con una alabarda. ¿Vale? Sin embargo, por algún motivo puedes apuñalar con un bastón. Imagino que la idea es que noqueas a alguien o que le das en la cabeza por la nuca. La verdad es que noqueaslo, le abres el cráneo, ¿no? Y el bastón ese, pues igual vete a una hostia y hace 20 puntos de daño. Y claro, multiplicas. Multiplicas por 3, por 4, por 5. Y 20 igual es el daño base, sin contar aparte el daño que haga Valigar por su fuerza y demás. ¿Vale? Entonces puede ser bastante salvaje. ¿Esto qué es? Es el horror. Eso es lo que es. O no, Salomanderas. Estas son las que... Es que tienen el área este que toca mazo a las pelotas. O sea, si la podemos matar ahí cerca. Vale, ahí está el área ese. El problema es que se quedan después de muertos. Porque creo que el script está bogeado. Pero creo que si nos matamos todos aquí, está bien. Claro, podemos alejarnos y no morirnos. Aeri, querida. Veo que te empiezas a sentir más a gusto. Es el momento, Masi. El cual, sin duda, te tiene que resultar muy extraño. Estás aprendiendo lo que significa vivir y prosperar aquí. Creo que se le está subiendo el dolor a la cabeza. Sí, la civilización me sigue... Me sigue dando algo de miedo. Algunas veces a mí también me asusta lo que veo. Es lo mal que lo estéis. Asustada, entiendo. En todas partes hay corrupción. Debéis estar constantemente atenta y manteneros pura. ¿Ponerme a prueba? ¿Qué? Esto obviamente se tradujo en dos días distintos o algo así. El constantemente atenta me imagino que es esto. No sé. Bueno. Eso es buena por naturaleza, Eri. Pero tal vez un poco inocente. Habrá gente taimada que intentará aprovecharse. Especialmente en poblados de mercenarios como Azcatla. Masi. ¿Cómo sabéis en quién confiar? Buscad a aquellos que aprecien el honor. Observad antes de aceptar. Sobre todo en tiempos adversos. Observad a vuestros acompañantes durante los conflictos. Y los veréis tal y como son de verdad. Haré lo que pueda, Masi. Sé que siempre puedo confiar en vos. Gracias, Eri. Sois un alma realmente bondadosa. Bueno, le ha dado. Le ha dado. Joder, Masi. Te tenía ganas de comentar. Masi. ¿Serio es Masi? ¿Es Masi? ¿Y no Masi? Bueno, vale. Pues vamos a llamarla Masi a partir de ahora. Al contrario, es una herida realmente seria. Debemos curarla de inmediato. Creo que le está tirando los tejos. Eso es muy amable, Masi. Masi. La verdad es que nunca debería haber permitido que os arriesgarais. No os preocupéis, Valigar, amigo mío. Os curaremos enseguida. Me halaga vuestra preocupación y os doy las gracias. Cuidaremos el uno del otro porque esa es verdaderamente la obligación de los amigos. El honor me obliga a protegeros, escudero Valigar. No fallaré en mi misión otra vez. Igual no se están tirando los tejos. Igual solo es que están locos. Oh, no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Stop. Masi, no. No. Poción. Poción. Estoy preparado. Eh, poción. ¿Qué es eso? Poción. Es un par elemental de hielo. Así que vamos a probar a tirarle una flecha de fuego. Debería entrarle gustosa. No quiero tirar una bola de fuego porque eso me va a notar a mí ahora mismo. Ah, pues unos proyectiles. A ver qué tal. Espero que no me afecte esto. ¿What? Madre de Dios, Aeri. Bien, bien. Bueno, mejor. ¡Calla! También tiene el efecto este de Aria. Vamos a entrar aquí. Ah, creo que aquí vamos a tener distintos elementos en cada sitio. Vamos a tener... Este es el... Sí, este es el de frío. Vamos a por este. Mefid de hielo antes de ir a por el troll. Vale, a este lo podemos matar con más, sí. Porque tiene la espada de fuego. Vale. Eh, no está mal. Parece que este artilugio emanan... Parece que este artilugio emanan más crudo los fríos. Vale, y tenemos trampas. Así que cuidado. Vale, y más trampas por aquí, Jan. Otra salida ahí. Oye, pues esto es un poco más grande de lo que creía que iba a ser. Más si se ha curado entera. No sé... O sea, se lleva una cura y está ya full con el anillo este. Yo creo que es que simplemente no le dan. O sea, igual sí que... Sus cinco puntos de armadura extra igual sí que funcionan muy bien. Pero vamos, me sorprende. Vamos a darle el anillo a Keldorn. Y... Mira, vas a curar a... Vas a llevar el anillo y vas a curar heridas críticas a Tarkala. Es que si no tuviera nueve de destreza, lo llevaría todo el día. Porque los tres puntos de golpe extra están bien. Pero... Es que son cuatro puntos de clase de armadura de diferencia. Vale, parece que esto no tiene trampa. Vamos a ver qué tiene dentro. Oh, este casco. Creo que es bueno. Creo. No lo sé. Vamos a ver. Y una esfera elástica que pues... Vamos a ver si la prende y si no la prende pues no. Ah, mira, la prendió. Esfera elástica está muy bien. Te hace inmune a todo, pero... Casco de defensa. Más uno de tiras de salvación y 20% de resistencia contra todo, básicamente. Para más, sí. Que no lleva casco. Y mira, le pega además con la armadura que me lleva. El diseño de la armadura es maravilloso. Vamos a guardar. A esperar a ver si esta puerta tiene... Me parece que tiene trampa. Vamos a mirar otros sitios primero. Voy a mirar esta esquina de aquí. A todo correr. Y cuando digo a todo correr lo digo porque no quiero acercarme mucho al golem. Al golem no. Esto no es un golem. Es un paraelemental. No es lo mismo. Está cerrado. ¿Lo puedes abrir, Jan? No, vale. Pues no podemos ir por ahí. Vamos a venir aquí. Dios mío, cuánto llega a esa mierda. No hace mucho daño, pero... Vale, este tiene pinta de que es el de fuego. Unos conjuros ha fallado. Vale, efectivamente. Elemental mayor. Esto... ¿Qué coño acaba de pasar? Vale, un genie noble. Dios mío. Tómate una poción ya porque... Madre de Dios. Pero... ¿Cómo hay tanto fuego aquí? Por Dios. Este elemental... O sea, este... Esta zona de fuego tiene demasiado fuego. ¿Qué? Todo el mundo está cobrando aquí. O sea, esto... Esto... Esto va a ser un desastre. ¿En qué puedo ayudarte? Tú puedes aguantar. Pero no vas a llevar petrignea. Aquí parece mala cosa ahora. No es que tengamos muchas más opciones. Podríamos ponernos esta. Y esto. Y meter así a hostias. Vamos a ver. Más, ¿y dónde estás? Que no te veo. Un poco. Un poco sí. Vale, bueno. Espero que estés pegando. ¿Aquí qué está pasando? Tú la estás tiñando. Pues cierra eso ahí. La he usado ya. Oh, oh. Espera. Sí, la he usado y simplemente no le sale aquí, pero... ¿Quién se está quejando tanto? ¡Santo Dios! Vamos a tener que hacer trampas en este... Esto es demasiado... Demasiado salvaje. Va a morir gente ahora. He entrado... He entrado sin preparar. Porque tenía... Venga, el genie... El genie doble este tiene... Tiene miedo. Tiene miedo. Vale, aquí podemos matar. El guerrero berserker está berserkeando. Aunque no sé si está berserkeando como yo quiero. Masi. Mata a este. Valigar, cúrate. Vale, estás curado. Cúrate tú también. Si puedes... Vale, vamos. Es que... Es que encima no. Se les da... Joder. Ay, y justo he hecho el guardado rápido justo antes de entrar ahí. Vale, vamos a ver. Si me pongo en esta esquina... ¿Nos afecta el frío? No. Bien, vamos a hacer... Vamos a hacer una de estas. Una de estas que nos gustan. De abusar de... De varitas. Va, para ahí nos ven. Puerta cerrada. Igual no salen. Es que mirad lo que... Lo que se lía ahí. Vamos a matar a un Mephit. Otro Mephit. Otro Mephit. Me parece que... O hay bichos a los que no les afecta... O no están ahí. Vamos a esperar a que se pase el... El efecto. Y abrimos otra vez. Porque igual simplemente no han spawneado los... No, porque había uno aquí. No, es el que... El que hemos visto en el Mephit. Sí. Espada esta es más dos. Supongo que la puedes llevar para este combate. Vale, vamos a asomarnos otra vez a ver qué pasa. De hecho, vas a asomarte tú. Escondido. Vamos a abrir la puerta. Surgiendo las sombras. Vale, ahí está. Está ileso. ¿Cómo está ileso? Voy a intentarlo otra vez, pero... De hecho, igual lo que hago es tirar... Un relámpago de estos así, todos locos. Vale. Vamos a usar este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ha abierto la puerta. Vale. Salieron salamandras. Vamos a ver. Sí, está ese mal momento ahora para... Que te mueres. Esta es lo que pasa, que es de fuego. No he contado con eso, es verdad. Quiero que no te mueras. Me conformo con eso por el momento. Joder, Tarkala también. Me ha cobrado aquí una hostia. ¿Justo te has curado o no te has curado? Vale, este se muere o no se muere. ¿Qué pasa? Vale. Espera. Murían mis golpes. ¿Yan? Ah, estás usando destellantes. Vale. ¿Tienes un plan? No. No, no tengo un plan. Ojalá tuviera un plan. Hostia, Tarkala. Pues, ¿dónde está Tarkala? Está ahí en medio. La que está llevando las hostias de este. Lo he hecho invisible. Está afectando el frío. A ver si nos mata el invisible este. Hay uno aquí, ¿vale? Hay uno extra aquí. Vamos a colarnos a esta zona. Vale, y vamos a colarnos aquí. Si nos dejan. Tarkala, no te mueras. Gracias. Vale, a ver. ¿Tienes un sanar a las masas? Es el momento. ¿Tienes un sanar a las masas? ¿No? Eh, ¿lo he usado ya? Hmm. He debido de usarlo. Estoy confuso. No sabía que había usado el sanar a las masas. Eh, igual lo usé el día anterior. Cojo lo que me vendría de puta madre ahora mismo. Igual lo tengo con Tarkala solo. No, porque no es el tipo de conjuro que le pongo a Tarkala. De no matar, básicamente. Vale, elemental. Ataca a Eri. Eh, eh. Vamos a impedir que se muera a ser posible. Tú tienes una cura también. Vamos a tirársela. ¡No! ¡Cago en la leche! Y se hace invisible. ¡Qué asco da! ¡Qué asco da! ¡Qué cerdo es! El elemental de las pelotas. Vamos a hacer una prueba. Sí. Vamos a... Resucitar a Eri. Aunque creo que esto lo resucita con un punto de vida y se va a morir otra vez. Vale. Ah, estás... Estás bloqueado también. ¿Dónde estás? Jan. Jan. ¿Dónde coño estás? Está parado. No puede moverse. Jan. ¡Aléjate! Vas a morir, Jan. Vale. Eri. Pía toda tu mierda. No puedo cargar con más cosas. Jan. No te puedes poner armadura ahora. Toma el casco. Anillo. Esto. 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 Botas. Escudo. Influencia. Metaconjuro. La onda. Se me da un centro de la resurrección. Interesante. Te da la sensación de que vamos a tener que usarlo dentro un poco otra vez. Bastón de curación. Es verdad. Esto. Esto. Esto tenía cargas, el bastón de curación. Sí. No. Es un sanar. No pasa nada. Mira. Te vamos a resucitar también. Espera. Queda algo en el suelo que sea de Aeri. No. Mira. Una túnica de mejor resistencia al fuego. Qué casualidad. Vale. Vamos a resucitar a... A Jan. Tiene 15. Por cierto. Espero vuestras instrucciones. Me pregunto. Me pregunto si hemos perdido... Lo haré. Porque resulta... Vale. Aquí tenemos el centro de resurrección. Vamos a ver cuánta constitución tiene Jan. 15. Vale. Jan. Sigue teniendo 15. Vale. Pida todas tus cosas. No se puede poner porque estamos en combate. Forma más elegante de hacer las cosas. No, vamos a llevar esto en lugar de la capa de no detección. Vale. Esta es su armadura. Vale. La marra. Esto. Esto va aquí. Y ahora vamos a alejarnos. Porque no sé si me va a matar. Solo por su presencia también. Madre mía. Lo que ha costado el bicho este. Vale. Os podéis poner las armaduras. Túnica de viajero. Es que no sé por qué llevas esta. Es una mierda. Ah, sí. Porque no tenemos ninguna mejor para ti. Es un motivo. Vale. Vale. No, sí. Un parto de culo. Bueno, pues eso lo... O sea, normalmente recargo en estas ocasiones. Ya lo sabéis. No creo que le sorprenda a nadie. Pero, bueno. Esto es lo que pasa cuando no recargas. Es que es un coñazo recoger las cosas del suelo y volvértelas a poner. Lo que vas a hacer va a ser descansar. ¿Qué? ¿Sombras? Estoy a tus órdenes. ¿Por qué? ¿Por qué sombras? ¿Por qué sombras? Vale. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Te has tirado celeridad, hijo de puta? Entonces, Valigar, ¿te gusta ser un explorador? Me vas a contar otra de tus historias insulsas, ¿verdad? Bueno, ya que me lo preguntáis, os diré que sí. Da la casualidad de que mi tía Petunia es una exploradora, ¿sabéis? No, no sabía que vuestra tía fuera exploradora. Tenía los seguidores habituales. Una hidra, un dragón de las sombras y un solar. Al dragón le había enseñado a tumbarse patas arriba y a hacerse el muerto y a traer nanos. Creo que le llamaba negrito. Me encantaba correr y jugar y tumbarse al sol. Obviamente un dragón de las sombras no se puede tumbar al sol. O se muere. Estas cosas no seguirían a un explorador. Un solar es un ángel, ¿vale? Una entidad súper poderosa. No un ángel normal, es un súper ángel, ¿vale? Por supuesto. Iba por todas partes. Con Larry el solar siempre ha salado combatiendo el mal, burlándose de los druidas y todo eso. Ya, ya. Bueno, lo que quería decir con esto es que Petunia y Larry estaban dando un paseo por el bosque. Ya llevaba puesta su armadura de frutas, que era la moda en aquella época, ¿sabéis? La tía Petunia siempre estaba la última. No hace falta decirlo. Larry padecía una plaga muy molesta. Parecía de una plaga muy molesta. Oh, ¿ya es la hora? Me temo que ahora tengo que volver. Ya sabéis cómo está Arkala cuando se trata de cumplir con el horario. De acuerdo, continuaremos con esta historia en la primera oportunidad. No puedo esperar. Vale, al final no hemos descansado. Vamos a ver si podemos. Tío, pero no me jodas. O sea, además es que ha pasado cero tiempo. No es forma de descansar en este rincón del mundo, parece. Vamos a cambiarte esto. De hecho, todavía está acelerado. Dan un montón de EPX, pero quiero dormir, por favor. Vale, ya está. Vamos a ver si Arkala se tira a su mierda. ¿Con dónde se la tire? Vale, ya lo está haciendo. Vale, ya lo está haciendo. Curalerías críticas, estás loquísima, Aeri. Debes vigilar cualquiera de vuestros movimientos en un lugar como este. ¿Necesitas algo? La oscuridad y la magia maligna merodean por estas grutas como si fueran moscas. Ya podrían haberse ido los cadáveres de aquí. Oh, se han ido los cadáveres de aquí. Ah. Ah. Bueno, si son bichos elementales, técnicamente deberían volver a su plano. Bueno, pero... Vale, ¿puedo interrumpirlo? Sí, ¿puedo interrumpirlo? Bueno, algo es algo. Vale, vamos a ver si queda alguno aquí. Queda el genie noble. Y ya está. Perfecto. Había una trampa ahí. De gas, iba a decir. Ah, 11.000 PX. De vapor. Y hemos visto algo en algún sitio. Trampa detectada. Ah, aquí hay otra. Vale, muy bien. Gracias, Ian. Creo que es la que hemos pisado, de hecho. Muy bien. ¿Queda algo en esta sala? No. Probablemente otra trampa que voy a pisar ahora. En algún sitio, ¿no? Sí. Vale, esto parece que es lo mismo que el otro lado. Oh, esto puede ser mejor. Vale. Hazlo tú. Esto es lo que hay aquí. Estos son flechas de fuego. Obviamente. La zona de fuego. Es cubo grande. Más uno, más cuatro contra proyectil. Le requiere fuerza 15. Es mejor que esto, pero no lo puede usar. Este sería un objeto que le vendría muy bien. Evitaría que, o sea, le pondría una clase de armadura de la hostia. Y un bastón de fuego más dos. Si un elemental de fuego es golpeado, debe superar una tera de salvación contra el concurso. Se ha destruido. No está mal. Oye, con esto te pones en un montón de clase de armadura también. Es clase de armadura uno. ¿Cómo es posible? ¿Este también le da bono de clase de armadura? No. Esto es más dos. ¿Por qué eso le suma uno? Este bastón está bien. Este escudo está muy bien. Armadura espiritual. Ya lo conocemos. Y este es... Esperemos la habilidad, que también lo conocemos. Ah, y el bastón de aire. Es el anti-elementales de aire. Verás, ya teníamos uno de estos. La pregunta es, ¿tengo elementales? O sea, ¿me he enfrentado a elementales de aire? ¿Podría haberlo usado y no lo usado? Supongo que sí. Técnicamente están, por ejemplo, los sirvientes. Los sirvientes aéreos literalmente son elementales de aire. Pero... No sé. No caigo ahora mismo de que recientemente nos hayamos pegado con ellos. Pero este no podía salir. O sea, no podía venir. Era como de vuelta. Vale, por aquí podemos cruzar. No hay trampa. Y esto entiendo que va al mismo sitio. Que sí, pavo. O no. Pero esto... No, 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 no. Vamos a recapacitar. Vamos a recapacitar. ¿Por qué os habéis separado y por qué habéis traído 15 grupos de golems a la vez? ¿Y por qué está esto lleno de golems? Es otra pregunta que tengo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esta zona? No recuerdo nada de esto. Vamos a ver. Todos quietos. Poco a poco. Vamos a ver. Pasito. 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 Vale. Golems de piedra y su puta madre. Vale, esperamos. Esperamos, esperamos. Si no caben más que dos. Más que uno. Tienen que ir de uno en uno. Ya te tengo. Mi arma no le hace daño. Vale. Estos para atrás otra vez. ¿Y tú lo dices? Para atrás, he dicho. Quietos. Stop. 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 Vale, vamos. Siguiente. Vale. Stop. Stop. No vemos ninguno más. Vale. Vale. Veo el formato. Veo el formato de cómo vamos a hacer esta sala. Muy... Sí. Muy obviamente. De hecho, vamos a llevar a más y delante. Y que sea ya la que se lleve las hostias con esto. Eso sí. Ay, tú ponte esto, por favor. O sea, que se lleve las hostias, pero que se cure. Vale. Todos para atrás. Ahí estamos bien. ¿Viene o no viene? No cabe. Creo que no cabe. A ver. Sí, 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 por supuesto. Pura táctica estándar. Sí, más veloz que chitica carras rápidas. Te haré daño si me obligas a hacerlo. ¿Haremos daño con eso? Tienes un arco. Pero creo que este arco no le afecta. Sí. No es efectiva. Madre de Dios, la cantidad de flechas que dispara. Vale, pero tenemos cosas que podemos tirarle. ¿Qué es lo que le está haciendo daño de esto? ¿Qué es más cuatro? Necesitamos arma más cuatro. Probablemente necesitemos arma más tres para hacerle daño o algo de eso. Quizás podamos usar flechas de perforación. Desde luego los plomos de onda que está usando la mujer esta no son efectivos. Me hace más, ¿eh? Vale, necesitamos... Eso no cuenta como arma mágica. Hace mucho daño, pero no cuenta como arma mágica. Flechas. Flechas más uno no creo que funcionen. No, flechas más dos. Aquí está. Vamos a parar con las flechas más dos. A ver si esto es suficiente. ¿Algo va mal? Esto no funciona. No es suficiente, tampoco. Imagino que las flechas de fuego, por ejemplo, no serán efectivas contra este bicho. Tienen flechas normales. ¿Sí? Esto no funciona. Tampoco. ¿Qué más tenemos? Flechas de ácido. De verduras, veneno. Así que esto no le va a entrar ni de palo. O sea, necesitamos simplemente armas mágicas de la hostia. Creo que realmente el único que puede hacerle daño ahora mismo es Jan. Así que... Así que nada, vamos a esperar. No, no, no. No hace falta que le pegues. Jan. Lo más de Jan es que solo tiene un ataque por turno. Pero si le revienta todos los turnos, por muy bien. Echa todos los disparos. O sea, es que le está haciendo trizas. Un golpe crítico. Uno más. Buen momento para fallar. Al menos son muy grandes, así que... Tiene bastantes posibilidades de darle. Uno más. Otro crítico. Joder. No, técnicamente. Es verdad que es basura no orgánica. Es un golem de hierro. No sé cómo lo ha sabido, pero... La tierra no es para los avariel. Vale. Ha sobrehechado a hacer unos pocos más de estos. No es que los vaya a usar ahora. Pero antes los he usado sin querer. Y me ha rayado. Creo que lo que pasa es que... Equipo a la espada y al equiparse automáticamente con esto ha elegido... Munición, básicamente. A ver. Más y... Quiero que sigas mirando ahí a ver si hay más gente. Si hay más gente, traelos también de uno en uno. Que antes han venido aquí no sé cuántos golems a la vez. Así que imagino que hay más. Estoy guardando. Otra vez. Me ha mucho miedo avanzar hasta aquí. Vale. Un golem de arcilla. Vale, ya viene, ya viene. Todos quietos, todos quietos. Venga, ahora. Va. O sea, fijaos el mego que le ha dado. Otro. Hay un montón de experiencia en esta sala también. O sea, esto es ridículo. Vale. Pero esta sala es súper... Súper jodida. Bueno, sigue yendo. Vamos a ver. A ver si traemos otro golem de arcilla. Ya, no debería ser muy difícil. Eso pensaba. Nada. A este lado teníamos golems de hierro. Lo que más que por aquí van a dar vueltas raras. Ya veréis. Por aquí se iban a tomar el camino de... De por aquí arriba. Y nos van a reventar. No sé a quién poner. ¿Quién tiene más que ser nadal? Imagino que Tarkala. Ah, joder. Sí. Más o menos. Ya está. Voy a ponerla aquí. Y que te apone este rincón. Vamos a quitar la IA. Del grupo. Se hará en nombre de Aborín. Aborín. ¿Es Aborín? Es Arborín. ¿Por qué... ¿Por qué quitas la R? ¿De dónde viene ese? Nueva mano de hostias. Así tan gratuita. Seguro que hay cosas más importantes por las que preocuparse que yo. Dice casi muerta después de dos hostias de un golem. Vale, a ver. Top. Eh, eh, eh. Vale, ese es el golem de hierro. El golem de hierro es más peligroso. Pero si lo atascamos otra vez. Como es el caso. Todo bien. Sé que es intenso. Joder, un fallo crítico. Sé que este es el tipo de contenido por el que venís al canal. Contenido de acción intensa. Tácticas brillantes de una mente... Súper dotada. Pero bueno, no es culpa mía que hayan metido los golems en sitios donde no caben, ¿vale? Que... No sé. ¿Por qué me acercaría más? Es la pregunta. O sea, es que si me acerco me va a dar una hostia de 30 de daño. Y voy a tener que alejarme otra vez. Y no tengo otras armas. Si tuviera más armas con las que pegarle y matarlo más rápido. Sin acercarme a que me mate. Las usaría. Es curioso porque... Imagino que tiene 100% resistencia mágica. Y se aplica al daño de fuego extra. Un par de disparos más. Imagino que alguien debe estar a punto de subir. Con esta sala. O sea, esta... Esta sala... Es que es ridícula. O sea, los fáciles son 8000px. Y este son... ¿Cuánto? 12.000. 13.000. Estoy muy confuso. Vale. Tú estás un poco lejos todavía. Tú en 100.000px son 600.000 en total. Subes a nivel 11 de guerrero. Que le tengo ganas. Tú... Ciento... Espera. ¿Cuánto te he dicho? He dicho 100.000, ¿no? Sí. Claro, tienes que subir a los dos. Tú subes en 100... No llega a 100.000. Tú vas a subir antes a nivel 13. Mola. Tú estás a punto de subir. Estás 23.000px para subir a nivel 12. No está nada mal. Te ponemos otro punto en coronar más de dos manos. Porque no puede tener más de dos puntos en nada de esto. Tú subes ya. Subes ya a nivel 12. Perfecto. Tiene 127 en sigilo y 122 en esconderse. Y antes ha fallado. Pero bueno. Con un poco de suerte podemos ponerte otro punto en la barra. Aunque no sé... Es que no me acuerdo en qué niveles son. No sé en segunda edición en qué niveles ganan los talentos. Tengo que mirarlo. Pero creo que los exploradores cada cuatro niveles o algo así. Sí que debería ser. ¿Al 12? Puede ser, sí. Creo que empiezas con cuatro puntos y luego es cada dos niveles. Puede ser. Estos que están aquí extra creo que son de... No sé de qué son. Pero bueno. Vale, otro punto en la barra vendría guay. Porque... Pues bueno. Vendría muy guay. Básicamente. Y... El primer punto en con armas a dos manos también vendría guay. Pero creo que a la barra dos va a ser primero. Tú... Estás un poco lejos todavía. 150.000 para subir a Clérigo 11. Y tú 120.000 para subir al ladrón 13. 120 y pico mil más bien. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Porque había más golems de arcilla aquí. Vamos a ver si podemos traer alguno. Justo detrás de este. Ahí está. No, es este de piedra. Y este sí cabe. Este sí cabe. Vale. Como hostia. Vale, Keldon. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparado. Dice que estás preparado, pero no te creo. 8.000 px más. Y viene el siguiente. Vale, vamos como para atrás un poco. Aquí podemos. No sé qué estáis haciendo. No sé quién se ha... Madre mía. Masi. No te mueras. Nivel obtenido. Vale, os lo decía. Vamos a ver si es cada cuatro niveles como creía. Sí. Bueno, no sé. Igual ha sido casualidad, pero... Un conjuro de nivel 3. Un punto de conocimiento. Tres puntos de golpe. Que creo que lo que va a ganar siempre. Fijaos en eso. Esto, como lo gana automáticamente. Vale, pues podemos ponerte... Vamos a ver. Con norma dos manos. El primero te da más 1 al daño y menos 2 al factor de velocidad. Una segunda casilla. Menos 2 al factor de velocidad. El factor de velocidad en este juego da igual. Eso es más importante. Me sale más 1 al daño. Está bien, pero... Ah, pero esto es importante. El doble crítico. Ahora bien. Esto, claro. Aquí no me dice lo que hace él. Vale, pero vamos a ver. Esto lo podemos mirar. Si miro ahora, ¿cuánto tienes? Tres medios ataques o un ataque y medio. Vale. Esto significa que un turno pegas dos veces. El siguiente turno pegas una vez. Hace 4 a 13 de daño. Y 7 de gaco. 7, 4, 13, 3, 2. 7, 4, 13, 3, 2. Vale. 7, 4, 13, 3, 2. Ponemos el punto. Uy. 5, ¿vale? Hemos ganado un punto extra de gaco. De gac 0. Golpe de armadura de clase 0. Porque hemos ganado uno por subir de nivel y otro por la especialización. Hemos subido el daño. Y tenemos medio ataque extra. Ese segundo punto, muy importante. Vale. Esto significa que pegamos dos veces todos los asaltos. Un asalto son 6 segundos. Vale. Bueno, la verdad es que... Sí. Un asalto son 6 segundos. Así que eso. El segundo punto, el punto de especialización es muy importante. Por eso los pícaros, por ejemplo, no tienen. Gol en de arcilla. ¿Por dónde viene? Por arriba. Por abajo. ¿Qué está pasando? Ay, Dios. Ay, Dios. Oh, Dios mío. Dios mío. No acabemos. Vale, vamos a ver. NICHO LENCHE. Vale. Me dejan guardar por algún motivo. Pero está ahí el golem. Vamos a ver si... ¿Dónde está? Yo creo que está dando vueltas o algo así. Vale, golem de arcilla. Vente para acá. Vente para acá. Vale. Hostia, puta. Chaval. Solo tienes que señalar la dirección. Vale, Gar, me cago en tus muertos. Seguro que es una trampa. Seguro que es una trampa, dice. Eso tiene que ver. O sea... Bueno. Si acabamos esta quest, nos llevamos 20.000 PX por cabeza. Vale, que es... Bueno, 20.000, no sé. He dicho un número al azar. Pero todas estas cosas, normalmente cuando las terminas, todas las quest estas así gordas, tienen un premio como... Pues eso, que... O sea, que los mismos dos grupos llevan todos la misma cantidad. Pero no es una desglosada, sino... No una desglosada, una dividida, sino que cada uno se lleva la cantidad máxima. Y suele ser una barbaridad. ¿Esto se puede usar? Esta masa de carne impulsatil parece ser el centro del poder de la esfera. Tendréis que encontrar la manera de devolverle la energía si deseáis volver a... Vale. Necesitamos encontrar el corazón del... del demonio y traerlo aquí. ¿Esto? ¿Tiene trampa? Por favor, que no tenga trampa. 6.666, un hacha de batalla. ¿Y este anillo no sé qué es? No reconozco la forma del anillo. ¿Asesino de magos? Si el objetivo falla en la tirada de salvación contra el conjuro, una peli... Me sé de alguien que va a llevar su asesino de magos en lugar de su espada de arborín. Vale. Gemas. Cago en la leche. O sea, todo por no esperar a que se acercara a Jan. ¿Y esto qué es? Sentido el peligro. Más 25% a detectar trampas. Mira qué bien. Qué bien nos habría venido hace 10 segundos. Nada más. ¿Os imagináis que luego vuelvo a pulsar y vuelve a salir? Vuelve a saltar. Yo me lo imagino. Porque eso es lo que debería pasar. Pero bueno. Vale. Estamos todos bastante tocados. ¿Puedes... Tienes... Vale, aquí lo tenemos. ¿Qué estás haciendo? Sanar a las masas. Bueno, gracias a él y era justo lo que quería hacer. No sé, lo ha visto claro. Lo ha visto claro. Me alegra que estemos en la misma... La misma onda. Vale, pues... Aparentemente estos dos caminos iban a sitios distintos. Y esto sigue cerrado. Joder, pues... Esta mazmorra es más grande de lo que pensaba. Esto sigue cerrado, ¿no? Sí. O sea, que no hay más salidas que eso. Vale. Pues me imagino que entonces esto nos lleva al demonio. Es que no recuerdo qué más sitios hay. O sea... Esto ya me suena que estamos dando aquí... Estamos viendo a sitios muy... No, esto sí que nos lleva al mismo sitio, ¿vale? Vale, entonces aquí es donde tenemos que traerlo y ya está. No hay más salidas. Lo tengo. Entonces tenemos que... Vale, entonces lo que decía antes de que tenemos que probablemente salir de la esta es lo correcto. Creo que hemos viajado a algún lugar donde hay demonios. Al abismo. Básicamente. Es el abismo antes de continuar. Es el infierno. Es el abismo donde están los demonios y el infierno donde están los... los diablos. Creo que sí, ¿no? No lo he dicho al revés. ...vuestro grupo antes de continuar. A veces se me olvidan las cosas. Vale, salió. ¿Qué pasa si nos vamos? Simplemente. Voy a mirar esto porque aquí hay un cacho del mapa que no he visto y que lo vi cuando entrábamos y no lo he visto después. Y se ha quedado aquí sin despejar y me está molestando. Tenemos armas mundanas a Potroyón en esta mazmorra precisamente para todos esos golems que son inmunes a... Bueno, golems y otras cosas que son inmunes a armas mágicas. Lo cual es una cosa... En fin. Menuda... Menuda ida de... de olla. Ehm... Vale. ¿Qué te cuentas? Vale, no se cuenta ahora mismo. Medianos... Vale, ya se ayudo si eso... Cuando pongamos una cosa en su sitio. Vamos a ver qué pasa ahora si intento simplemente pirarme. Tampoco jodida Tarkala. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Se ha metido toda la gente en el mismo sitio. Vale, veis? Estamos... Estamos... Creo que aquí simplemente hay un super... No. No solo hay un superdemonio. Es la mandala de fuego. Me cago en... No! Miedo. Adiós. Madre de Dios, Tarkala. ¿Cómo corres tanto para asustarte? Pero Tarkala, ¿pero por qué huyes hacia allí? Eso no tiene ningún sentido. Va a activar el boss. Tío, o sea... A ver. Por favor. Tírasela a Tarkala. No le ha afectado porque justo estaba en a tomar por el culo. Bueno, vamos a ver si con un poco de suerte se queda por este rincón. ¿Necesitas algo? No! Espera, espera. Tú tienes algo. Invocar valentía. Pero esto solo te afecta a ti. Te odio. Ay, en fin. Vamos a ver cuánto dura el terror este. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, puede huir en cualquier dirección. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se mete ahí? Debería huir de los enemigos, no correr hacia ellos. ¡Qué desastre! Bueno, ha explotado. Vale, ya está. Por Dios, Tarkala. Es que me cago en la leche. Por cada vez que salgas huyendo, no huyas hacia el enemigo. ¿Qué forma de huir es esa? Vale, vamos a ir poco a poco. Vas a ir mirando. Ah, Glabrezu, aquí está. Desesperados, mortal. Pues habéis perturbado mi descanso. Oh, Dios. Glabrezu. Son bichos jodidos. Por cierto, los bichos... O sea, el Glabrezu este de las pelotas me va a reventar. Los Mephits. No, más terrores. No, Tarkala, porque te odio... Mira, ahí está el Glabrezu. Tómate una poción, anda. Bueno, me han matado a todos los Mephits, al menos. Intento... Dime que ha fallado. Dime que ha fallado el portal del abismo. Estás loquísima. Vale, aparentemente ha durado poco el... ¿Qué puedo hacer? Vale, tú mata a ese. Y tú huye. No, 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 no. Vale, eso es confusión. Aquí no ha confundido, solo... ¿Por qué hay una Marilita ahí? ¡Me cago en mi vida! No, ¿por qué? Sal de aquí. Matad a este. Tú... Joder, le ha pasado no sé qué movida va a morir, ya está. Me cago en la puta nación, chaval. Qué desastre. Qué desastre. Además, lo peor es que he gastado el... Bueno, tengo otro con Tarkala. Voy a usarlo. Voy a usarlo. Porque sois mongolos, básicamente. ¿Necesitas algo? O sea, no sé, no sé cómo se puede ser tan subnormal a la hora de salir corriendo como este grupo, pero... Pero... Oye, ahí están, dándolo todo. Esto es lo último que nos queda por hacer, nada morra. Por cierto, este combate tiene que ser difícil, pero joder... De hecho, una Marilith y un Glavrethrum... La verdad es que no sé qué es más poderoso. O sea, no sé qué debería ser el jefe aquí, pero... Vamos a pasar de Glavrethrum por ahora. La Marilith creo que la ha invocado a él. Ahí tenemos atontados estos, todo el mundo. Muy bien. Vale. Pasad de Glavrethrum, matad. ¿Cómo se está poniendo esto? Eso tiene que doler. Creo que Tarkala está atontada y pegando justo a lo que quiero que pegue. Vista verdadera. Vale. Hablando de lo cual, tú puedes lanzar vista verdadera. Joder. Masi. Falló abrir portal ahora mismo. Perfecto. Así lo puedo matar. Me cago en Dios. Como os matéis entre vosotros, me voy a cagar en Jesucristo. Por favor. Por favor. No. Me cago en... Bueno, tú puedes pegar a... No tienes la vuelta y la mates. A ver. Vale, ya está. Oh, Dios. Pero no hemos matado al Glavrethrum. Así que... ¿Dónde coño está? Hazte de tu imposición esta... rota de manos. ¿Dónde coño estás? Hijo de puta. Y por qué no... Lo que no sé es por qué no lo ve... Que el Dorn que tiene visión verdadera. Precisamente debería... permitirle ver cualquier cosa... Que esté invisible o que esté oculta... O que esté... Lo que haga falta. Hay que estar por aquí porque ya no sale. ¿Dónde te has ido? Socerdo. ¿Dónde está? Bueno, vamos a acercarnos por aquí. A ver si la Marley Cesa era... Era invocada o era... Algo que me va a matar ahora. Básicamente. ¿Qué ojalá sería que tendría que salir aquí? Ah, bueno, igual es ahí arriba. Bueno, en fin. Vamos a ver. Ve, Glavrethrum. Imagen espejada. Esto no es... O sea, ya digo, no es un hombre propio. Es un tipo de bicho. Y creo que habíamos matado antes. Cuando estábamos en... Creo que en el Baldur's Gate 1. En el puerto. Había un encuentro que hicimos. Que no venía a cuento. Y eran un montón de bichos súper duros. Entre ellos. Una Marley y un Glavrethrum de estos. Y tuvimos que hacer varios intentos y demás. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le pegas? Vale. Vale, fallo al abrir un portal al abismo. Bien. Oh, no. Otro mortal con el que jugar. Qué bonito. Temblaréis y lloraréis de miedo mientras os fustigo. Eso depende. Temblaréis y lloraréis de miedo mientras os arranco el corazón. Así que es mi corazón lo que buscáis. Esto promete ser muy interesante. Ya. Sí. Pfff. Ay, me cago en la madre. Me cago en todo. Es que... Esto por el puto Glavrethrum ese que se ha ido ahí. Se ha hecho... Y... Y... Por ir persiguiéndolo como un mongolo... Sí, como deseéis. He activado otras cosas. Vamos a ver. Me he equivocado de sitio, además. Este combate es duro, eh. No recuerdo que este combate fuera tan duro. O sea, yo... ¿Necesitas algo? Da lo por hecho. Bueno, sigo teniendo las... Las workhouse estas de James y esas cosas, pero... Pero vamos, estoy... Estoy... Estoy pasando los putas. Vale, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Voy a acercarte a ti. Sabemos que el Glavrethrum está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Tío, tenemos vista verdadera y no lo vemos. ¿Dónde está? Ese es el boss. Callaos y luchad. Muy bien. Vámonos. Ataca a Keldorn. Ataca a Keldorn. Ataca a Keldorn. La Marlith. A ver si nos tira su mierda y nos podemos ir. Alejarnos de... Tío, la que se nos está... O sea... Es que tú explotas, además. Y nada más. Pero esto... Este combate... Esto no tiene sentido, tío. O sea, ¿cómo salen tantos? No me jodas. O sea, que me... O sea... Pero esto, ¿qué pasa? O sea, este combate... Esto... ¿Esto qué es? ¿Esto siempre ha sido así? ¿Este combate? O está súper exagerado. ¿Dónde está el colaprezo, además? ¿Por qué? Ya no sale. A estos no puedo tirar de esta mierda, ¿vale? No puedo hacerle daño con eso. Porque no... No les afecta el veneno. Creo. Sí, es venenoso. Entonces, realmente no tengo una forma de... Echaré una mano si soy capaz. Es que esto... Esto es... Mucho... O sea... Si no es haciendo trampas, no sé cómo puedo hacer este combate. Este combate se... O sea, es... Le voy a tener que hacer trampas. Pero es que tampoco se me ocurre que trampa o sea, ¿vale? Es una cosa. O sea, igual si descanso aquí... ¿Qué podría tirar? Es que son demasiados. O sea, son muchos más que yo. Vale, ahí está el caprezo. Dejarnos del planeta. Vale. Vamos a ver si podemos matarle a él primero. Bueno, que me maten a mí, ¿sabes? Imagen espejada otra vez. Vale, ahí está. Vamos a por él. Es una puta imagen espejada. Otro a tontar. O yo qué sé. Me mata. Me mata. No puedo curarle, además. Y la imagen espejada, que no sé. No se la hemos... Pero esto... Pero... No, ya. Ya, no te jode. O sea, pero... Pero, en serio, pero... O sea, no sé. No sé. Estoy flipando. Estoy flipando con estos combates. ¿Qué demonios? Vale, parece que está para arriba. Vamos a ver si... Podemos atraer a... Al Glorabrezu. A ver si está donde estaba hace un momento. Ahora no está. Que no quiero acercarme más y activar al... Al boss de ahí. Se puede sentir la injusticia en estado puro en un lugar como este. Ya, en el infierno. No huye de entre las mismas rocas. Vale, o sea, es literalmente un infierno esto. Este combate está... Este combate está... Está... No... Vale, ahí está el... El Paus. Que además supongo que será... Sigo aquí. Voy a hacer una prueba. Seguro que no te lo has pensado bien. Vamos a ver si tiene visión verdadera o alguna cosa de estas. Imagino que en cuanto me acerque se va a activar. Callaos y luchad. Sí, sí, tiene... Y el Glorabrezu está pulgando por ahí. Vale, son... Ven lo invisible. Es... No voy a poder apuñalarlo. Básicamente es lo que quiero decir. No puedo hacer ahí trampas entre Jan y Valigar. Poner a los dos detrás. Tincharlo ahí como un cerdo. Eso no puedo hacer. Por cierto, tú tienes conjuros extra. Vamos a ponerte una hoja de fuego por si algún día te hace falta. Para matar algún... Algo. Y vas a llevar un curar a la enfermedad y así... Mira, un anular invisibilidad también estaría bien. No. Voy a llevar el curar a la enfermedad. Sé que tengo algún otro, pero... Pasa mucho. ¿Necesitas algo? Vale. El Glorabrezu está dando vueltas. Así que lo que voy a hacer va a ser quedarme aquí. Y una de estas pasará por aquí cerca. Y podremos pegarle, tal vez. Bien. Solo tienes que señalar la dirección. ¡Por allá tú te lo has buscado! Todo el mundo. Todo el mundo. No quiero asustar a nadie, pero... ¿Podría alguien venir a ayudarte? Ya te da. Es que... O sea, pero cómo... Cómo me lo cuela a todos la confusión. Es una cosa. No es porque están pegados, pero... Hostia, puta. O sea, de cuatro o tres se lo han comido. Espera, que se matan. Como me dé paligar, me mata. Casi. La siguiente. No, el Glorabrezu. Vale. No voy a molestarme en dejar que acabe esa animación. Tío, o sea... Esto... Esto... Estoy sufriendo mucho. Sigo aquí. Es que fue bastante bien, amigo mío. Vamos a asomarnos otra vez, a ver si... No se pasa por aquí, pero antes ha aparecido por abajo. Es que... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dan vueltas? O sea, aquí hay muchas cosas que no entiendo. Vale, ya está el Glorabrezu. Vamos a alejarnos. Vale, está aquí. Vamos a ir a por él. A ver si... No echa sus mierdas. Tío. Cúrate. No te mueras. Y se muere. Corazón de demonio. Bien. Esto es suficiente. Este corazón de demonio es suficiente. Pues... En mi pesar, creo que no puedo hacer el combate contra los otros. O sea, puedo usar ese corazón. Ese corazón es suficiente. ¿Vale? No necesito el corazón de los otros. Esto es obviamente lo que necesito. Pero existe. Y si hago ahora... Si me piro y hago otras cosas... Ya está. O sea, aquí ya no puedo volver. Entonces, ¿cómo coño se hace este combate? O sea, ¿qué hago? O vengo aquí... ¿Tengo que dejarlo hasta el final de los tiempos? La seguridad y la magia maligna me rodean por estas grutas como si fueran... En serio. Nunca había tenido tantas formas con esto. Y probablemente sea las surcos, Strata James, esas cosas. Y haya más bichos de los que salen normalmente. Pero es que el hecho de que salga una Marlith también ahí... ¿Qué me necesita? ¿Qué? La Marlith por sí misma ya podría ser un boss. ¿Vale? Salgo con esto. Por más que lance todos los conjuros que tengo de protección y demás... Yo creo que no... Yo creo que no tengo forma de hacer esto. ¿Esto cuánto dura? Cuatro asaltos más dos asaltos. ¿Este? Salto más un asalto. La invisibilidad no nos ayuda aquí. Estoy mirando qué tipo de protecciones tenemos. Piel Petrea dura 12 horas. Lánzate. No, ya tienes. Este... Vale, solo te lo puedes lanzar a... Bueno, te he puesto unos más. Solo te lo puedes lanzar a ti mismo. Era lo que quería decir. Crecimiento, curar enfermedad, protección contra el... Protección contra el mal. Protección contra el mal. ¿Quiere una barrera mágica en todo el sueño? Menos... Tienen... A estos demonios convocados específicamente. Eso pensaba. Todos los ataques realizados por criaturas malvadas o chizadas por el mal contra las criaturas protegidas. Sofren penalización. Vale, este dura un montón. Así que es lo primero que vamos a tirar. Vamos a ponernos un resistir. Vamos a tirárselo a... Tarkala para que no se muera inmediatamente. No puedes colocar trampas. Con un poco de suerte. ¿Necesitas algo? Tú tienes simpatía animal. No tienes trampas... Trampas de trampa de la hostia. Disculpa. Me repite el nabo. He colocado una... Sí, sí, por supuesto. Vale. El salmo... ¿Cuánto nos... ¿Cuánto...? Oye, ¿por qué no puedo ver lo que hace el salmo? Aquí. Solo es un minuto. Este no sube de nivel. Me dura la fe. Dura... Un par de minutos. Es un montón de resistencia. Esto dura un asalto. Máximo un minuto. Bendición. Dura seis asaltos. Vale. ¿Cuándo dura tu fuerza? Tres turnos. Ocar, valentía. Cinco turnos. Estos son cinco minutos. Vamos a tirar esto primero. Esto es mucho más divertido que cualquier circo. Esto no nos sirve. Ya hemos puesto lo tuyo. Vamos a ponernos imagen reflejada para que no te mueras automáticamente. Tú vas a lanzar el salmo. Santuario solo sirve para ti. Estoy pensando... ¿Tenemos alguna otra... Cosa que sea útil? Escudo de definido azul. Esto sería si te pegaran. Madura espiritual. Dos horas. O si lo podemos tirar a alguien. A Keldon, por ejemplo. Tienes disipares que aquí no afectan mucho. Tienes fuerza. Que ahora que lo pienso, fuerza es peor que lo que tienes. Así que no lo tires. Fuerza le baja ahora. Fuerza. Es 18.75. A nivel 13 es 18.100. Hasta que no sea nivel 13 no tiene que... No debería ponerse esto. El mascote de golpear a la mano del casicero está muy bien. Eso sí. Pero esto es a partir de nivel 13. Hasta entonces es solo 18.75. En realidad está muy bien. Pero ¿cuánto dura? Es un asalto por nivel. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerte Kundane. Y... Vale. Asesino de magos. Lo que pasa es que esto no cuenta como arma... Arma mágica, creo. O al menos no como quiero que cuente. Vale. Vas a llevar este en lugar de cola de Draco porque esto no afecta aquí. La verdad es que esto nos da un poco igual. Vale. Tú llevas esta mierda. Diastro. Tú que... Tienes... Tienes espada larga también. Espada larga y más noble. Vas a llevar Diastro. Lo más que solo tienes con arma de dos manos. Lo tienes bueno extra. Pero podemos darte... Esto por ejemplo. Para que lleves con Diastro y no te mueras automáticamente. Tiene otro escudo. ¿No? ¿Vas a seguir otro escudo que estaba también rotillo? ¿Cómo estirar eso? Estoy pensando que más cosas podemos lanzar aquí que estén... O sea, voy a intentar hacer lo que pueda hacer, pero... Esto dura un minuto. Pero esto nos da igual ahora mismo. Esto no es muy útil aquí. Mejor. Más dos, más cuatro con el proyectil es mejor. Más cuatro y punto. Vale, podemos lanzar una invocación al poder sagrado. O poder sagrado. No, poder sagrado es una mierda. Invocación al poder sagrado está muy bien. Pero dura un minuto solo. En el caso de la batalla dura... Un turno también. Así que nos tiramos esto. Tenemos el salmo. El salmo todavía no lo hemos lanzado. ¿Necesitas algo? Vamos a tirarlo. Voy a guardar. Y bueno, si no, pues siempre podemos irnos. O sea, voy a hacer la prueba. Si esto sale muy mal, pues no... Pues no sé. No... No me molesto. Callados y luchad. Muy bien. Vamos directamente a por él. Mirad la cantidad de daño. Invader nuestros dominios será vuestra perdición humana. Vuestra esfera nunca os protegerá del don del dolor eterno. ¿Por qué habéis entrado en esta esfera? ¿Os han enviado los magos encapuchados desde la escala para matarme? No os controlan siempre los mortales. Si habéis invadido nuestro dominio, por ello invadiremos el vuestro. Ese bicho es más duro que todo lo demás. Aquí creo que realmente lo que hay son como distintas opciones de cosas que podríamos... Distintos demonios a los que podríamos matar, básicamente. Estamos en mal sitio luchando. Tengo niveles consumidos. Con todo el mundo. Solo tienes que enseñar, lo tengo. Pero hemos matado al bicho este y solo nos ha soltado. ¡Madre de Dios! O sea, esto... Esto... Toca pirarse, ¿no? 6000px, 6000px, 6000px... A ver si podemos subir de aquí. O sea, creo que esto simplemente no se... Vale, no merece la pena. Es... Es una... O sea, no había luz. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Si no hay luz extra, no merece la pena. Es... Eliges un demonio, lo matas, te lleva su corazón y punto. Y parece que... O sea, esa cantidad de navasus que han salido... Eso no... O sea, ¿de dónde vas, chaval? O sea, cualquiera de esos, ya habéis visto. Unas consunciones de niveles, unas cosas... Que... Que no. Que ya está. Que tenemos un corazón que no hace falta más. Que es abusar. Son px, eso sí. Hay muchos px ahí. Pero hay muchos px en otros sitios. Esto no lo recordaba yo así. Esto... Estoy flipando un poco con esta zona, pero... Pero bueno, es lo que hay. No hace el núcleo de poder. Dalo por hecho. Lo malo es que... Es que Masi igual se cansa después. No sé si su celeridad también... Afecta una pena que haya... O sea... Bueno, habéis visto. Nos hemos bufado... Bla, 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 bla. Nos hemos bufado lo suficiente. Que hemos aguantado... Que hemos llegado a matar al bicho ese. ¿Vale? Tenemos... Tenemos buenas hostias. Estoy preparado. ¿Vale? Que no... ¿Vesitas algo? No es que seamos blandos. Pero... Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Pero... O sea, esa cantidad de demonios... La mitad de los demonios que había ya eran demasiados. Para este grupo. Si fuéramos... Es que no sé si... Incluso... No sé. Si tuviera... Necesitaría muchas más resistencias mágicas. Muchas más protecciones mágicas de rollo... Resistencia armas mágicas o resistencia... Imagino que resistencia armas mágicas contra estos. La inmunidad. Contar vuestro grupo antes de continuar. Para la mayoría de ellos. Porque bueno, que te peguen los Quasit y esas cosas... Pues bueno, es lo que hay. Pero... Pero que te... O sea... Pero que te consuman niveles cada vez que te pegan. Y te pegan. Vale. Vale. Masi no se cansa cuando... Masi. Perdón. No se cansa cuando... Cuando acaba su celeridad. Sí. He sufrido. He sufrido. Supongo que vosotros también. Porque me habéis tenido que estar escuchando ahí decir mis... Mis oflamas todo el rato. Pero... Es que... Chaval. A falta de dar una solución mejor. De este comer el corazón del demonio. A una de las numerosas bocas de la estructura carnos a momentos después. La esfera sufre una sacudida y empieza a recuperar energía. 45.500. Núcleo de poder de la esfera vuelve rápido. Distorsionando el espacio a medida que recorren los planos. Acaba unos minutos. El golpe empieza a dar bandazos. La energía se desvanece. Y el núcleo de poder crepita hasta apagarse. La esfera ha realizado su última excursión por los planos. Voy para allá. Vale. Entonces ahora si salimos... Aquí... ¿Debería volver a hablar con Lavoc? O sea, entiendo que ya está técnicamente. Que ya hemos... Estamos en Azcatla. Debeis juntar vuestro grupo. Que ya que... Joder. Es que están lejos. Danles tiempo. Por favor. Que... Siempre que entro pulso... Pulso esto. Pulso el mapa. Siempre que justo lo pulsas. Nada más entrar en una zona se cierra automáticamente. Por algún motivo. Debeis juntar vuestro grupo antes de continuar. Es la cantidad de... De cosas que tenemos puestas ahora. Y eso que se nos han quitado unos cuantos bufos de estos de un minuto. Pero... Vale. A ver, Lavoc. Hemos... Hemos vuelto a nuestro propio plano. Por favor. Por favor, forastero. Como recompensa. Déjame ver nuestro sol por última vez. En realidad no me ha ayudado mucho. Pero venga, voy a decirle que sí. Será como pedís. Vale, venga, va. Cargamos con él. Oye, ¿y los caballeros de Soloramnia? Bueno, ahí está Lavoc. Dalo por hecho. Ah, el cielo al fin. Había olvidado cómo era después de tanto. Os lo agradezco. Te deseo. 45.000 PX. Al fin, Lavoc, el nigromante ha muerto. Apenas pude creerlo. Mi voto familiar ha sido cumplido y puedo sentirme a salvo. Incluso un poco satisfecho. No tenía ni idea de que sería así. No, eso no es lo que pone aquí. Valigar has leído una cosa que no tiene que ver. Puedo sentirme a salvo y aún así no estoy satisfecho. No tenía ni idea de que sería así. ¿Crees de verdad que podría haberse salvado? ¿Realmente luchó contra el demonio para evitar que escapase de la esfera? ¿Crees de verdad que podría haberse salvado? Si me hubieses hecho esta pregunta ayer, te hubiese contestado que su redención era imposible. Pero ahora no estoy tan seguro. Puede que no sepa tanto como creía saber. No he visto tanto del mundo como pensaba. Es un descubrimiento que me perturba. Continuaría el viaje contigo si se me permite. Si hay tanto que desconozco, debo descubrirlo. ¿Me aceptarás contigo? No tengo intención de viajar con un patán inútil como vos. No habéis visto ni la mitad del mundo que yo y no voy a ser yo la que os lo enseña. No creo que fuese algo inteligente, Valigar. Sugiero que encontréis vuestro propio camino. Como ya sabéis, aunque no puedo prometeros que sea... Me gustaría que me acompañases, Valigar. Gracias, Tarkala. No os fallaré. Anillo. Gema de coral. Este anillo tiene un aspecto delicioso. De agudeza. Of Acuity. Proporciona dos conjuros arcanos adicionales de segundo nivel y uno de tercer y cuarto nivel. Creo que voy a vender el anillo de invisibilidad. Dura 12 horas, pero da igual. Conjuros extra para Ryan. Podría tener dos invisibilidades más. Es mejor que un conjuro de invisibilidad de una sola vez. ¿Cuánto dura esto? Dura 24 horas. Es mejor, básicamente, esto que tener un conjuro O sea, un anillo de invisibilidad ¿Resistir el miedo cuánto dura? Una hora Vamos a ponernos uno Y vamos a llevar Otra flecha ácida, tal vez Otro contorno borroso Apertura Oye, había una puerta que estaba cerrada Y no le iba a abrir Vamos a ponernos otra flecha ácida Que sé que la voy a usar Invisibilidad Otro eliminar magia Eliminar magia Disipar Armadura fantasma Es armadura 2 ¿Cuánto dura armadura fantasma? Una hora No, creo que vamos a ponernos Otro de estos Hizo horrendo Y de este nivel Visibilidad mejorada está muy bien Tenemos dos pieles petria ya Esfera elástica para no morir Convocar No tenemos suficientes convocaciones Y son importantes para muchas cosas Tenemos que subir de nivel a Keldorn Nivel 12 Gana también un punto extra Sí, un punto de talento Efectivamente, es cada cuatro niveles Como los exploradores Pues nada Otro punto a con armas a dos manos Realmente tiene todo lo que tiene que tener Así que Vale, entonces tiene un poco más de daño Con Santos Redentor Vamos a entrar Y vamos a ver si Podemos hablar con los Fulanos estos Hemos regresado a mi mundo Pero la esfera ya no puede viajar entre los planos Entonces estamos atrapados aquí Como caballeros de Salomnia Debemos sobrellevar esto con buen ánimo Viajaremos por vuestro mundo Y prestaremos nuestras espadas Y nuestras almas A la causa del bien Tal vez volvamos a encontrarnos Y hasta se piran Se han ido por donde no es Pero vale Había una puerta Que seguía cerrada No, era por ahí Era por el otro lado Pero Pero bueno Supongo que se quedara cerrada por ahora Vale, pues Al final Pensaba que iba a ser Como cosa de 40 minutos más O así De acabar la mazmorra Esta y ha sido Una hora y 40 minutos Un poco más De lo que esperaba Pero bueno El resultado ha sido bastante potente Hemos ganado Muchas cosas Sobre todo experiencia La parte de los wallets Todavía estoy flipando Casi hemos subido A nivel 11 de guerrero Lo cual significa Que no vamos a ganar Un punto de talento Lo ganaremos a nivel 12 Me imagino Bueno, no sé Los guerreros Ganan más puntos de talento De talento Me ha desconcentrado Machi Hemos ganado más puntos O sea Los guerreros ganan más puntos de talento Que los paladines Y los exploradores Creo Creo que la progresión De puntos de talento Es un poco más rápida Hay cada tres niveles En lugar de cada cuatro En cuyo caso Daría igual Porque también Necesitaríamos subir A nivel 12 Vamos a ver Bernards Conseguís cerveza Barata para vos Vamos a ver Esta gema Para vender Y ahora Veamos Esmeraldas Todo esto Basura Los diamantes Los podemos vender Tenemos uno guardado Voy a pasarme por allí Para ver si 4500 Solo en gemas Me gustaría Es hacerme Unas cuantas cosas Pero vale Este era para vender Esta es para vender Esta es para vender Esta es para vender Para vender Esto es el equipo de Masi Esto se lo puede quedar Nada de esto Es para vender Este es para vender Desgarrador Es para vender Es un arco largo Más normal y corriente Los bastones estos Los quiero guardar Y tú tienes Esto Y el anillo De invisibilidad Que vamos a vender Voy a vender Estas flechas de fuego También Hemos sacado 3500 pequis Chaval Que demonios Ah la ballesta De velocidad Si usáramos Alguien que usara Ballestas Bueno Tú usas ballestas Pero no te las voy a comprar Igualmente Vamos a comprarnos Unos cuantos pergaminos Caco demonio Por ejemplo Conjuro de nivel 7 Que saca algunos Bichos Bastante Bastante Interesantes Notad que el lanzador De conjuros Padecerá cualquier repercusión En su reputación Y alineamiento Para las acciones Del demonio convocado Cualquiera No protege De contra el mal Puede ser atacado Por la criatura Incluyendo A cualquier curioso Que ande por ahí Al mismo lanzador De conjuro O a sus compañeros O sea Prismática Este conjuro Te puede matar Si te pega uno de los Te pega el rayo violeta Debes superar una entidad De salvación Contra conjuro O ser desintegrado Verde Debes superar una entidad De salvación Contra veneno O morirá El que sobreviva Sufrirá igualmente 20 puntos de daño Por veneno 70 puntos 40 puntos Este está Está gracioso también Puño cerrado De Digby Un puñetazo Perfora el escudo Te quitas un 25% Resistencia Y te quita un huevo De cosas Trampa contra conjuros Retorno de conjuros Vale Vale Está bien Joder Tenemos El secuenciador También tengo que pillar En algún momento Rampago zigzagueante Es bastante gracioso Hay un montón de conjuros Que debería pillar Pero por el momento Lo que vamos a hacer Va a ser No pillarlos Y De hecho No vamos Vamos a ir Ahí había Está el Comerciante ese Que está Tenemos el flagelo Ese No vamos Vamos a ir Al mercado del aventurero Sé que hay alguna cosilla Allí Creo que hay un cinturón De fuerza O que estuviera allí Lo he soñado Vamos a ver Aparte Que quiero pasar Por el del cuerno Con esto Vamos a tener que hacer cosas De la mena ilícito Eso Vamos Vamos a hablar Con este pavo A ver si puedo hacer Si puedo mejorar Otra vez el cuerno Creo que puedes acabar Mejorándolo Hasta nivel 15 O sea Un guerrero de nivel 15 O algo así Eras tú Armacén Un tipo de arma especial Herreronano Cromwell Cuernos musicales Una gema de belgurio Y el cuerno de bronce Por 5.000 monedas de oro Y podría haceros Vale Ahí está Antigua magia de mi familia Convertirá vuestro magnífico cuerno En el gran cuerno de hierro Raramente se ha visto uno igual Kasadi Que lo tenéis Susácelo bien Hay una mejora más de esto Vale El cuerno de hierro Madre mía El aspecto que tiene Y ha sacado un guerrero Nivel 9 Pero esto tiene una mejora más Bueno, pareces el tipo de hombre Que puede reunir Más de dos monedas de oro Pero habéis escuchado Quizás debería Vale Ya no tiene más Solo vendré Algunas armas más Dos y eso Bueno, pues esto es Oh, Dios mío Quiero estornudar Ay, perdón Madre mía Me ha venido un poco Diría de improviso Pero No he dado tiempo a explicarlo Hay quien tiene un botón Que te Te Mutea Justo para toser Y esas cosas Pero Yo no Tengo ese botón Me temo Rival Rival ¿Es realmente vos? Vaya, pero si es mi mediana favorita ¿Cómo os va, muchacha? Bastante bien, mi buen amigo Gracias a Tarkala Que presente Es una mujer de buen corazón Y salvó mi vida De un demonio de las sombras De las colinas Bien, entonces Debo agradecer a vuestra amiga El que mantenga una bella muchacha Como vos entre los otros Suponer que os va bien Bastante bien, rival Aunque podría decir que la vida Mayúscula Se pierde en vuestra noble presencia Ah, que dulce oíros decir eso Aunque si os digo la verdad No lo echo mucho de menos Se hace un vistazo a mi nueva empresa, muchacha Y que no pase tanto tiempo Sin que me visitéis Soñaría con ello Mi buena amiga Mi buen amigo Rival Es un señor Lo quiero comprar Era lo que quería La mejor tienda del ramo La mejor selección Eh Vale Si, si, si Que bla, 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 bla Ya Simple y llanamente Silencio, por favor Vale Bastante rim más 4 Este por ejemplo También se puede usar Para pegar Bueno, es que es corrones Eh Apuñalando y eso Quiero decir Esta pesada abrasadora Vale, esta Esta es parecida A la que tenemos Con jam, pero peor La peor de gigante Es lo más 3 Más 5 de daño Ah, pero que es pesada Y esos sumados Había alguna cosa Aquí que tienes Que se yo Donde está La noche profunda Esta solo es buena No es particularmente Mágica Esto parece Cosas que te he vendido yo Oh, clase de armadura 3 Es igual Acaba cayendo Pero donde está Tienes cinturones O algo Que lo se yo Ah, flamígela Defensa clase de armadura 4 Esto es peor Que los 3 Que tienes ahí arriba Esto parece Que te lo he vendido yo Estas cosas Capa de caballeras A ver Locura maldita Cajo de infravisión Bastón Vale Este es suyo Así que de aquí Para arriba Son cosas Suyas Eh Clase de armadura 3 Escudo de reflejo Esto De devolver los proyectiles Esto Se puede usar Contra Contra ojos tiranos Este lo queremos comprar Para eso Básicamente Pero No Pero bueno Módula de placas Braceo recio Este no es Particularmente Interesante No tenía Jodería que este Tenía un Un cinturón De fuerza Pero Lo he oído soñar Esto solo es Una más dos ¿No? Sí Tiene nombre Pero Más dos Y ya está Curio de caracha Vale Piles de Eger Más tres Te da resistencias Y nada más Vale Vamos a ver ¿Tú qué puedes cargar De esto? Ah Puedes llevar el de reflejo No pesa mucho Ah Pero no protege Contra ellos Pero los devuelve Igual lo llevas Puesto Igual este lo damos Y simplemente lo llevas En la mano Y ya está Esto Y los brazales De defensa Y hay aquí Algún pergamino Que quieras No Vale Entonces si ponemos esto Le bajamos bastante La clase armadura Y hace menos dos Y le ponemos esto Y si queda menos tres Y si le pegan un disparo Es mejor Es mejor Devolver los proyectiles Es mejor Que Que te fallen ¿Vale? O sea Quiero decir Si le dan Mejor Mejor Porque los devuelve Al que se los ha tirado Básicamente Y esto lo podemos vender Este escudo pequeño Sobre todo No es que sea Podemos quitar este Alguna cosa más El diamante ya lo había hecho Así que este lo podemos vender Así que este lo podemos vender Así que este hay más diamantes Pociones tenemos las que son Vale Había cosas Es que quiero Cosas de las que me quiero deshacer Pero no tengo forma De hacerlo Vamos a deshacernos De todos los dardos Es una pasta Son virotes No dardos Vamos a deshacernos De estas Deshacernos Y esto Joder Es una cantidad de pasta Del copón Hay cosas De las que son elementales Y no quiero deshacerme De ellas Esto es plomo Más uno No ha sido Empaná Las que son elementales No quiero deshacerme De ellas Porque sé que van a ser Útiles en algún momento Poletes normales Ni siquiera sé para qué Los sigo Porque ya no usamos El lanzadeste Y antes Tenemos algo Entre los pergaminos Tenemos notas Y eso Era el proyecto De la bruja Omar Vamos a deshacernos De él Notas Tenemos contingencia Y no Aparentemente No lo sabemos Eso no lo tengo preparado Ninguno Vale Es que no puedo Deshacerme Ninguna de estas cosas No la quiero Voy a tener que tirarlas En algún sitio Y no sé Si hay algún Cofre En el que podamos Echarlas O algo así Eidre Lucía Damayud Echad un vistazo A lo que me ofrecéis Vale Esta solo vende Pergaminos ¿No? Solo vende Pergaminos Otro estuche Para pergaminos Que lo vamos a comprar Porque sé que Lo vamos a querer Convocar Nisru Nivel 6 Vuelvo a tener 28.000 Tenía 10.000 Hace un momento Deidre Bienvenido Amable cliente Sí, sí Sí, sí Vale Ah, vale Este es el otro Este casco Es el que está rotísimo En parte Queda un punto De clase de armadura Que está muy bien Simulacro 16 asaltos Está roto 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 Esto está muy bien Clase de armadura Menos uno Más uno Carisma Cuatro puntos de golpe Túnica de Bekna Esta Esta túnica Esto reduce en cuatro Esto parece una chorrada Pero es tan buena Que estoy pensando En pierna Y Scooby Valdoran Devuelve los rayos De los contempladores También lo queremos Este es el que sirve Contra contempladores No el otro Casa madura Más cuatro Esto es ridículo A ver Que tenemos Esto Nos da igual Esto es una espada Más dos Los extras No son muy interesantes Anillo y los sensibles Esto A ver Esto son cosas Que vienen De otros juegos Esto es del Planescape Torment Creo que ya lo dije Pero Dacon es El Jitera Y esto Algo así Estaba explicándolo En el episodio anterior Me acuerdo de eso Y esta es su espada Y te da conjuros extra Está muy bien Pero es una katana El caso es que Sabes Tú podrías llevarla Pero La verdad Los armonium Más uno A la fuerza A cambio de menos uno De inteligencia Este Este penalizador Nos lo podemos comer Sin mucho problema La verdad Y Aquí el colega Se pondría por de 18 Vale Tampoco es tanta A ver Quiero ver Quiero ver Más cosas El anillo este Era el de las trampas Este hemos visto Ya está Está el arpa De patrimonium Que es solo para Para bardos Y espadachines O poetas Bardos Básicamente Pero este no Túnica de Bekna Estoy Creo que le voy a pillar La túnica de Bekna A A esta buena mujer Podría pillársela a ella O podría pillársela a Jan A ambos les viene bien Bueno a todos los magos Les viene bien Porque esta túnica Esta túnica está rotísima Esta túnica Es una salvajada A ver Esto parece una tontería Reduce el 4 El tiempo del lanzamiento De conjuros Esto significa que lanza Los conjuros mucho más rápido Lo bueno de dárselo a Eri Es que también lanza Conjuros de clérigo Más lento O sea más rápido Perdón Entonces Esas curas Que duran mil años Pues las tira más rápido No solo eso Vale La movida de pillar esto Es que bueno Te sube la clase de armadura No le sube Porque Esto que te daba Hurtar y abrir cerraduras ¿En cuánto te quedas sin eso? Abrir cerraduras 20 Hurtar 20 Te vas a quedar sin la clase de armadura La verdad es que no la usas Pero la movida Es que Eso O sea A Eri le viene Le viene que te cagas Porque es mucho más conjuros Los que reduce Pero esto es para Cuando puedes parar el tiempo Te da tiempo a lanzar más conjuros Durante el tiempo parado Porque tienes muy Puedes parar el tiempo Pero muy poco tiempo Esta es la tierra De los mercaderes Vamos a venderle esto Que sí A ver dónde estamos Para aquellos Con el bolsillo lleno Quizás vuelva Por la La lavarda de los armoníme En algún momento Para valiar Para el día a día Hasta que tengamos A Oleaje Porque vamos a tardar mucho En tener Oleaje Oleaje acaba siendo Un arma Bastante ridícula Cuando la subes a Bueno La expansión realmente Vale Tenemos el templo La posada mitocio La guardia de los siete valles Tienda de enje Pero flechero El hogar de fenecia Vale Vamos a buscar un sitio En el que parar Y descansar Creo que la posada mitocio Es la buena ¿No? Vale Y bueno Lleva ese efecto La túnica de Vecna Aparentemente Vecna es un dios De la magia Y otras cosas Vale Lady la sala Alice la debutante Bueno a ver Pugni Vamos a ver Vamos a tomarnos Un descanso Real Descansamos mucho mejor Nos ponemos ahí Todos frescos Y ya está Vale Pues vamos a dejarlo aquí Por hoy El capítulo hoy Un poco más corto Normalmente Parece que últimamente Se me está yendo de las manos Vamos a parar aquí Hemos hecho solo una cosa Pero bueno En el siguiente episodio Probablemente lo que haga Sea salir otra vez Y vayamos a la propiedad De Darnish Hagamos esto entero Y quizás acaben Las colinas de vento lanza La propiedad de Darnish A mí es que me parece Muy fácil de hacer Y nos da un objeto Que está muy bien Nos da varios Pero hay uno que Es muy útil Sobre todo para Tarkala ¿Vale? Va a mejorar su capacidad De matar bastante Además hay Otros cuantos objetos Que están bastante bien aquí Se saca bastante buen equipo De este sitio De aquí Vamos a sacar Un muy buen objeto Para Keldorn Pero Igual es un poco más complicado Además aquí hay muertos vivientes Es un coñazo eso Pero también sacamos Un objeto Antimuertos vivientes En este sitio Que es clave Que es Mejor que Filo Azur Bajo mi punto de vista Por Motivos Que ya veremos Y bueno Supongo que Carabasar Lo dejaremos para el final Igual que lo del bosque Y todo esto ¿Nos ha mandado Alguien venir aquí A esto O simplemente lo he visto Por pasar por aquí al lado? Bueno En cualquier caso Vamos a hacer estas tres cosas Lo siguiente Quizás Lo haga en orden En plan En este orden Porque en Carabasar Podemos descansar Y demás Esto es una ciudad Una aldea Pero De todas formas también O sea Me da pena Mirar el mapa Del Baldur's Gate 1 Y ver Lo denso que es De áreas Aún así Baldur's Gate 2 Es más grande Porque cada área De estas tiene Más cosas Pero Lo mismo que esto O sea Vas a un sitio Ruinas del Templo Y son Bueno Claro Vas a Colinas de Humar Y solo es una zona Pero vas a las Ruinas del Templo Y es una madamburra Pero esto Esto es muy bonito De verse Comparativamente A ver Y de vosotros Que es lo que parece Pero Lo que es una mierda Es esto Es Esto Dios quita Podemos ir todavía De todas formas Por si me quedé con ganas Fin Fin Qué mala hora Bueno Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Espero que les haya Pasado bien Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Baldur Gate 2 Hasta entonces Como siempre Adiós Que se van a ver Que se van a ver Gracias.